Hola buenas, mi nombre es Ala Adini y vamos a entender y resolver el problema 86 de hidrología. Dada una cuenca suya superficie A igual 306,8 km al cuadrado y cuyo perímetro vale P igual 74,45 km. Se pide calcular el índice de compacidad, pendiente medio del río, rectángulo equivalente, pendiente medio de la cuenca, altura media de la cuenca, densidad de drenaje, alejamiento medio, curva ipsométrica y distribución, histograma de frecuencias. Aquí nos dan los datos necesarios para poder resolver el problema. Aquí nos dan la superficie por encima de cada cota, son las siguientes. Aquí tenemos a las cotas y aquí tenemos a las superficies. A las cotas nos los dan en metro y aquí tenemos a la superficie en kilómetros al cuadrado. Se sabe que la longitud del río es de 48 km y la longitud total de los cursos de agua es de 144 km. Y además, se necesita conocer la numeración de afluente, donde se va a emplazar una pista factoria, punto A, y del punto B donde se construye una estación de aforo. Se supone que el número de orden del cauce principal es 2, como se ve en esta foto. Pero antes de resolver el problema vamos a entender cada término y saber las fórmulas con las cuales vamos a resolver el problema 86. Aquí tenemos a la índice de compatibilidad, que es la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una circunferencia de igual áreas a la de la cuenca. Aquí f igual al perímetro de la cuenca partido entre el perímetro de la cuenca, que es igual a 0,282 multiplicado por P partido entre la raíz de A. Siendo P el perímetro de la cuenca en kilómetro y A el área en kilómetros al cuadrado. Ojo, la P en kilómetros y el A en kilómetros al cuadrado. Ahora vamos a pasar a la pendiente media del río, Hmax y Hmin. Con esos términos nos referimos a la altura máxima y mínima. Y vamos a usarlos para poder sacar la P media. P media igual a Hmax menos Hmin partida entre MIR L. Ahora vamos a pasar al rectángulo equivalente. El rectángulo equivalente de una cuenca es un rectángulo que tiene igual superficie, perímetro, coeficiente de compatibilidad y distribución ipsométrica. Que la cuenca en cuestión. Tenemos a L grande que es el lado mayor del rectángulo y L pequeña es el lado menor del rectángulo. Como se ve en esta cosa, aquí tenemos a L grande que es ese lado que es el lado grande. Y aquí tenemos a L pequeña que es la L del lado menor. Aquí tenemos a L del lado mayor y aquí la L del lado menor. Luego debe cumplirse A igual a L multiplicado por L que es la área de la cuenca. Y P igual a 2 multiplicado por L más L que es perímetro de la cuenca clara. Aparte de esas fórmulas tenemos a esas dos. Que las podemos también usar para resolver el problema. Pero depende de los datos que tenemos nosotros. En este caso vamos a usar a esa fórmula y a esa fórmula para poder resolver el problema 86. Ahora vamos a pasar a la pendiente media de la cuenca. La pendiente media de la cuenca se calcula mediante la siguiente expresión. J igual a 1 partido entre la raíz de L multiplicado por la suma de la raíz de D multiplicado por A y partido entre 1000A. Donde L es la longitud del curso principal del rayo y D las distancias entre curvas de nivel encerradas entre cada una de las áreas A y. Y A es la área total de la cuenca. Ahora tenemos a la altura media de la cuenca. Que se define como HM. HM que es la suma de I igual a 1 a N. HI multiplicado por A y partido entre A. Siendo H la altura media entre dos curvas de nivel que delimitan al área A y. Y A es la área total de la cuenca. Es decir A igual a la suma de I igual a 1 a N de A I. Ahora vamos a pasar a la densidad de drenaje. La densidad de drenaje se define como DD. Que es igual a L en kilómetros partido entre A en kilómetros al cuadrado. Ojo, aquí lo tenemos en kilómetros y aquí en kilómetros al cuadrado. Siendo L que es la longitud de los cursos de agua y A que es la superficie de la cuenca. Ahora vamos a pasar al alejamiento medio. Alejamiento medio se define como AM que es L partido entre la raíz de A. Ahora vamos a pasar al siguiente término que es curva hipsométrica y de distribución. Que es una curva que indica el porcentaje de área de la cuenca o bien la superficie de la cuenca en kilómetros al cuadrado. Que existe por encima de una cota determinada. La cuenca hipsométrica viene en función de la superficie y la distribución en función del tanto por ciento de superficie que supera esa altura. Ahora después de esas curvas hipsométricas y distribución vamos a pasar al histograma de frecuencias. Es un histograma que indica el porcentaje de área compartida entre dos alturas determinadas y puede obtenerse calculando el área que existe entre las curvas de nivel de la cuenca expresándolas en tanto por ciento respecto al total del área de la cuenca. Aquí ya hemos terminado de explicar los términos y entender y saber las fórmulas que vamos a usar en este problema. Ahora vamos a empezar con la solución. Empezando con el indicio de compacidad. Aquí hemos puesto la definición por si acaso nos la hemos olvidado. Hemos puesto aquí para recordarnos siempre de la definición. Y aquí nos dan la A que es la área total de la cuenca que es igual a 306,8 kilómetros al cuadrado. El periómetro P que es igual a 74,45 kilómetros. Tenemos al AC que es el periómetro de la cuenca partido entre el periómetro del círculo. Que es igual a 0,282 multiplicado por P que es que nos sale 0,282 multiplicado por 64,45 partido entre la raíz 306,8. Que nos da al final un valor que es de 1,2. Que es lo que nos indica que es una cuenca de tipo ovalado. Con que nos salió IC igual a 1,2. El tipo de la cuenca es ovalado. Ojo, aquí lo ponemos 1,2 sin unidad. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la P en kilómetros. Y aquí la A, la raíz de A en kilómetros también. Pues kilómetros elimina kilómetros y nos va a salir 1,2 sin ninguna unidad. Aquí tenemos a la pendiente media del rey. Antes de todo hemos puesto los datos necesarios para poder sacar la pendiente media del rey. Que es Hmax igual a 1,483 kilómetros. Y H1000 igual a 592 kilómetros. Y la L igual a 48 kilómetros. Aquí hemos puesto la Pmed que es igual a Hmax menos Hmin partido entre 1000 L. Que es la fórmula que hemos visto anteriormente en la presentación. Y aquí hemos sustituido Hmax y Hmin y L con sus valores. Que nos dio 0,1856. Que al final lo hemos puesto en porcentaje. Que nos salió 18,6%. Después de este término vamos a pasar al siguiente que es el rectángulo equivalente. El rectángulo equivalente para sacar necesitamos la área y la P. La área y el perímetro. Así que en este caso como hemos dicho que vamos a usar a esas dos fórmulas. A esas dos fórmulas. Y aquí como hemos visto, esa es la L mayor y esa es la L menor. Así vamos a sacar la L y la I con que nosotros tenemos al perímetro y a la área. Aquí los hemos puesto. Los datos hemos puesto aquí las ecuaciones. Y nos salió un sistema de ecuaciones. Y resolviéndolo nos dio L grande igual a 24,9 kilómetros. Y L pequeña igual a 12,31 kilómetros. Al ser el área o el rectángulo, la posición de las curvas de nivel, distancias al punto de control, viene relacionada por el tanto porcento de superficie encerrada en cada una de las curvas. Por lo que obtenemos la siguiente tabla. Aquí hemos puesto la tabla necesaria para poder calcular el siguiente término. Aquí vamos a pasar a la pendiente de la cuenca. Aquí hemos puesto la fórmula que la hemos visto también anteriormente. Y aquí la hemos aplicado. Pero antes hemos puesto esa tabla. Aquí tenemos a la D que es la distancia. A la I, a la R en kilómetro al cuadrado. A la cota en metros, claro. Y hemos sacado esa tabla. Ahora hemos instituido con los valores necesarios para sacar la J. que es 1 partido entre la raíz de L, multiplicado por la suma de la raíz de D, por ahí, a partir de entre 1000 A. Que es igual a 1 partido entre la raíz de 24,9, multiplicado por la raíz de 83, multiplicado por 0,0127, partido entre 1000, más 100, multiplicado por 0,0466, partido entre 1000. Y vamos sumando hasta llegar al último término, que es la raíz de 8, multiplicado por 0,0036, partido entre 1000. Y nos dio este valor que es 0,167. Y después lo hemos puesto en porcentaje que es equivalente a un 16,7% dependiente. Aquí hemos puesto, hemos calculado este usando este. Hemos puesto 83, multiplicado por 0,0127, y partido entre 1000. Y así hemos ido sumándolos hasta llegar al último término y hemos sacado la J. Pero el cálculo de este índice es bastante laborioso, por lo que a veces se estudia por el índice dependiente relativo, que es JR, que es igual a la raíz de Hmax, menos Hmin, partido entre L, que es igual a la raíz de 1483, menos 592, partido entre 1000, multiplicado por 24,9, que nos dio 0,18913. Aquí hemos pasado a la altura media de la cuenca. La altura media de la cuenca se define como Hm. Aquí tenemos a la fórmula que hemos visto anteriormente. Aquí tenemos a la tabla que vamos a usar también para sacar la Hm. Aquí hemos puesto la cota, aquí la Hmedia, aquí la superficie en kilómetros al cuadrado. Aquí la Hmedia, para sacar esa Hmedia de cada término, tenemos que sumar 592 al 600 y partirlos entre 2. Así nos va a salir la Hmedia, que nos salió aquí 596. Aquí también hacemos lo mismo. 600 más 700 partido entre 2, 650. Así vamos haciéndolo hasta terminarlo. Después hemos puesto la Hm, que es igual a 596 multiplicado por 1,1. Claro, hemos aplicado esa fórmula. Hemos aplicado aquí. Hemos sustituido los valores que nosotros tenemos. 596 multiplicado por 1,1. Más 750 multiplicado por 6. Más 750 multiplicado por 1,2. Más 850 multiplicado por 16,7. Y así vamos haciéndolo hasta llegar al último término. Después los partimos entre la área total que es A. Es 306,8. Que nos dio aquí en este caso. Nos salió 1018,67 metros. Ahora vamos a pasar a la densidad de Drenaj. Que se define como hemos dicho anteriormente. D, que es igual a L en kilómetro partido entre A en kilómetros al cuadrado. Que es 144 partido entre 106,8 en este caso. Que es 0,469 kilómetros menos 1. S-1 lo hemos puesto. ¿Por qué? Porque aquí la A es en kilómetros al cuadrado. Y la L es en kilómetros. Después, eliminando kilómetros con la 2. Nos va a quedar aquí kilómetros. Kilómetros para ponerlo arriba hay que ponerlo kilómetros menos 1. O también podemos ponerlo 1 partido entre kilómetros. Pero lo más práctico es ese. Ahora vamos a pasar al alejamiento medio. Que se define como alejamiento medio de la cuenca de la siguiente relación. Que es AM. Que es L partido entre la raíz de A. Que es igual a 48. Partido entre la raíz de 306,8. Que nos da 2,74. Que es solo aplicación. Porque tenemos todos los datos. Pues solamente aplicando la fórmula nos sale la AM. Ahora vamos a pasar a las curvas ipsométricas. La curva ipsométrica y la curva de distribución. Ahora tenemos esa tabla que la vamos a usar. Aquí tenemos la superficie acumulada en kilómetros al cuadrado. Y aquí la tenemos por el tanto por ciento. Como hemos dicho que la curva de distribución viene por el tanto por ciento. Y la curva ipsométrica viene por la superficie acumulada por kilómetros al cuadrado. En kilómetros al cuadrado. Aquí, como hemos dicho, aquí vemos la curva ipsométrica. Y aquí la curva de distribución. Aquí, si nos fijamos bien, aquí vemos que la curva ipsométrica nos viene con superficie en kilómetros al cuadrado. Y aquí la curva de distribución nos viene por el tanto por ciento de la superficie acumulada. Y si nos fijamos, las dos curvas son las mismas prácticamente. Aquí tenemos el cien por cien. Aquí tenemos la superficie en kilómetros al cuadrado. Que nosotros tenemos la A, que es 306,8 kilómetros al cuadrado. Que es esa. Que es cien por cien. Aquí la vemos por cien por cien. Y vamos aplicando, vamos dibujando así, hasta llegamos hasta aquí, que es h en metros claro. Y así nos podemos, o sea, aquí podemos ver la diferencia entre la curva de distribución y la curva ipsométrica. Fijándonos en dos de esas curvas. Que una nos viene en superficie en kilómetros al cuadrado. Y la otra en superficie acumulada por el tanto por ciento. Después de las curvas ipsométricas y distribución, vamos a pasar a la histograma de frecuencias. Para hacer el histograma de frecuencias, hemos sacado esta tabla. Que la vamos a usar. Y aquí vemos a la histograma de frecuencias altimétricas. Aquí lo hemos hecho. Tenemos aquí al porcentaje y aquí al gráfico. Y así, aplicando a esta tabla, nos sale esto. Como hemos visto, aquí por ejemplo en el 1, vamos al porciento que es 1 con 27. Aquí 1 con 27 y nos sale 1. Por ejemplo, al 6, que nos dio 18 con 63. Vamos a ver el 6, 18 con 63, que es así. Que es menos que el gráfico 5. ¿Por qué? Porque el 5 es 18 con 81, que es así. Así como hemos visto que así hemos dibujado el histograma de frecuencias altimétricas. Y finalmente, la numeración del afluente donde se va a emplazar la pistofactoria es la 231. Y la estación de afuera se encuentra en el río número 26. Como puede observarse en el esquema S. Como hemos visto, aquí tenemos al 231 y aquí tenemos al 26. Así que vamos a emplazar la pistofactoria que es la 231 y tenemos a la estación del afuera que se encuentra en el río 26, que es aquí. Y finalmente, muchas gracias por vuestra atención.